¡WANPUNCH! En este episodio lo tenemos en acción, enfrentando a un rival que realmente me sorprendió como es el propio Bump, pero ya estaremos analizando la batalla, además de también tener un brutal frente abierto por la reaparición de Führer Ugly, pero como dije estaremos comentando todo poco a poco. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 147 está titulado Sustancia Tóxica, haciendo referencia, como ya lo mencioné, a la reaparición de Führer Ugly. Por otro lado, en la portada tenemos a una bella Tatsumaki con un hermoso vestido, dejándonos el mensaje de un poder oculto en un pequeño interior, haciendo referencia claramente a Tatsumaki y su increíble poder. Un detalle interesante de la portada es que podemos observar que a un costado tenemos a Blast, Flash y Flash y Saitama, además de su mascota, por lo que es muy posible que estén muy cerca de aparecer, ya que después de tener a Garou monstruo en el escenario, va a haber muy pocos personajes que puedan hacer su aparición. Y debido a que los acontecimientos están cambiando demasiado, no lo sé, tal vez en unos cuantos capítulos estén por aparecer. Pero bueno, ahora sí ya comenzamos con el episodio, encontrándonos con un escenario espectacular, ya que como lo dije en el capítulo pasado tuvimos la presencia de Garou monstruo, pero en este capítulo lo podemos ver en acción y observamos como este grita envistiendo directamente a Bomb. Algo resaltante de Garou monstruo es que al parecer no dice ninguna palabra, por lo que es muy posible que en este momento siga inconsciente. Algo parecido a lo que ocurrió en su anterior batalla contra Darkshine, es decir, básicamente en este momento está peleando por puro instinto, y veríamos realmente el verdadero despertar de Garou más adelante. Pero bueno, díganme ustedes su opinión al respecto. Ya que sí, una vez Garou comienza el ataque, observamos como Bomb no se queda atrás, logrando esquivar los ataques y contraatacar, aunque de igual forma, como dije, Garou por su instinto de batalla también los esquiva. En este punto básicamente ambos lanzan golpes al aire. De esta manera Bomb se da cuenta que a pesar de que el objetivo principal era que Bank se encargara de derrotar a Garou, dice que no hay tiempo para esperarlo, por lo que no puede contenerse contra un enemigo tan poderoso. De esta manera se nos muestra el increíble nivel al cual están peleando estos dos combatientes, debido a que la propia Fubuki no es capaz de seguir sus movimientos. Incluso observamos como Garou está a punto de golpear a Fubuki y Bomb bloquea épicamente el ataque. Debido a esta situación, Bomb decide que es mejor cambiar el lugar del combate, ya que si tiene que proteger a los demás, tendrá una desventaja mucho mayor golpeando a Garou y alejándolo de sus compañeros. En este punto debo reconocer que el poder y habilidad demostrado por Bomb es espectacular, ya que recordemos que este mismo Garou fue capaz de acabar con la voluntad de Darkshine, por lo que sin duda Bomb demuestra tener el nivel de poder de los héroes clase S más poderosos, e incluso si este fuera un héroe probablemente estaría rondando el top 5. Pero bueno, en ese momento observamos la llegada de Pitgot, el cual se sorprende al encontrarse herido a Tanktop Master, ya que recordemos que la última vez que lo vio, él lo lanzó para que así pudiera escapar con los mercenarios. Además de haberle asegurado que ellos ganarían, pero se da cuenta que el resultado no es así. De esta manera observamos como Fubuki al parecer tiene un plan ya que le pide ayuda a Pitgot, pero lamentablemente no alcanzamos a ver cuál es ese plan. Pero bueno, ahora sí cambiamos de escenario donde observamos el tsunami de Black Sperm, el cual estaba enfrentando a los héroes clase S, principalmente a Darkshine, Atomic Samurai y los otros espadachines. Pero bueno, observamos que a pesar del enorme ataque por parte de Black Sperm, estos héroes pueden contrarrestar a Black Sperm sin tanto problema, ya que a pesar de ser superados claramente en número, estos cuerpos de Black Sperm no tienen poder suficiente. Aunque de repente observamos como Tatsumaki es sorprendida y sujetada por un Black Sperm de gran tamaño, ya que sabemos que también estas células tienen la capacidad de unirse. De esta forma Black Sperm nos confirma que él tomará el liderato en la carrera de asesinato, ya que como recordaremos, los ejecutivos actualmente tienen una competencia para ver quién elimina a más héroes clase S. En ese momento Black Sperm nos confirma que a pesar de todo, Tatsumaki todavía tenía suficiente energía para proteger su cuerpo con su poder psíquico. Pero también dice que es bastante débil y se pregunta qué es lo que ocurriría si comenzara a estrujarla. La verdad es que la cara de Black Sperm es bastante cuestionable y por lo que hemos visto en las caras de Führer Ugly y Black Sperm, al parecer estos dos ejecutivos tienen deseos impuros con la pobre Tatsumaki. Pero bueno, antes de que Black Sperm cumpla su objetivo, observamos la épica llegada por parte de Genos, el cual efectivamente, como lo prometió Fubuki, está ahí para salvar a su waifu. Un verdadero héroe Genos, la verdad. Aunque como ya sabemos esto le sale bien a medias, ya que a pesar de que sí logra liberar a Tatsumaki, rápidamente es atacado por Black Sperm y clavado en el suelo. Pasando de esta manera a una escena muy interesante ya que Genos es capaz de salir de la tierra sin ningún problema. Diciendo que al parecer tenía una funcionalidad para lograr escapar de la roca, debido a que anteriormente ya le había pasado lo mismo, siendo la propia Tatsumaki quien lo dejó clavado en un muro. Ante esta conversación Tatsumaki se sonroja un poco y después le dice a Genos que debería agradecerle debido a que gracias a ella, él tiene una nueva habilidad y se hizo más fuerte. La verdad es que sin duda el ship entre estos dos crece y crece, ya que incluso después de esta escena observamos como ambos comienzan a pelear en equipo, dándose la espalda el uno al otro y obviamente dándonos la representación de que Tatsumaki comienza a confiar en Genos, sabiendo que es muy difícil que Tatsumaki confíe en los demás. Un detalle interesantísimo y bueno a Murata le gusta el Tatsumaki por Genos y voy a admitir que a mí también. Pero bueno esta reunión no dura debido a que de repente todos comienzan a detectar un terrible olor. Y si esto significa la aparición de Führer Ugly, el cual había tomado una forma mucho más asquerosa que antes, aunque recordemos que su adjetivo principal era encontrar a Silver Fang debido a que él era el culpable de lo que le había ocurrido. También se nos comenta que al parecer Führer Ugly se está derritiendo pero a la vez se hincha cada vez más por lo que puede seguir resistiendo a este ácido. De esta forma observamos como el propio Black Sperm se burla de lo que le ha pasado a Führer Ugly, aunque nos da muestra de su poder atacando a Black Sperm con su ácido. Pero ahora sí pasamos a una de las escenas más impactantes del episodio, ya que Darkshine se prepara para atacar a Führer Ugly preparando su ataque más poderoso que es el Super Alloy Doble Bazooka. Efectivamente un ataque donde se utilizan los dos puños del propio Darkshine, aunque Führer Ugly es capaz de contrarrestar el ataque sin mucho problema. De hecho a mi parecer en este punto se nos da la comparativa de la fuerza de Führer Ugly y Darkshine, que a mi parecer es bastante similar, aunque actualmente Führer Ugly tiene otro poder bastante resaltante, que es el ácido digestivo que le ha dejado encías. Demostrándonos que a pesar de que pudo equipararlo en fuerza, el ácido es capaz de dañar al pobre Darkshine, mostrándonos una escena impactante, ya que al parecer sus puños están siendo devorados por este terrible ácido, llegando hasta los huesos. De esta manera todos se sorprenden, ya que sí, la resistencia de Darkshine siempre fue resaltante, incluso habiéndonos demostrado su poder anteriormente contra Evil Natural Water, pero en este caso al parecer el ácido de encías es muy superior. Y esto todavía se pone peor debido a que ataca nuevamente a Darkshine y este recibe el ácido directo en su abdomen, dándonos a relucir que las cosas van a terminar terriblemente mal para él. Pero bueno, debido a esta situación Darkshine empieza a girar y revolcarse de dolor, y bueno, se entiende debido a que el ácido de Führer Ugly es muy poderoso. Y la verdad es sorprendente el protagonismo que se le está dando a Führer Ugly, ya que se está viendo actualmente como la amenaza más imponente por parte de los ejecutivos, ya habiendo destruido a varios héroes clase S en su camino. De hecho, si me lo preguntan a mí, creo que es el que lleva el liderato en cuanto a héroes derrotados. Pero bueno, su era de terror aún no terminaba, ya que después de ver lo ocurrido con Darkshine, el consejo de espadachines comienza su ataque, pero observamos como este es capaz de lanzarle ácido en la cara a Zambai, causando su muerte rápidamente, ya que la corrosión por el ácido es casi inmediata. Y bueno, como yo lo había mencionado en capítulos anteriores, creo que el consejo de espadachines solo era para darle más protagonismo a los villanos y ser básicamente carne de cañón, y Zambai en este episodio lo ha demostrado. Así que sí, la primera F total para este espadachín. Pero bueno, ante lo ocurrido, observamos que tanto Atomic Samurai como Nichirin comienzan a cortar por todos lados a Führer Ugly, lo cual tendría que haber significado su derrota, pero lamentablemente para ellos no es así. Ya que se nos muestra un poder más para este ejecutivo, el cual al parecer tiene habilidades regenerativas. Además, también fue capaz de acabar con las espadas de estos dos, lo cual prácticamente nos confirma que ningún ataque físico hará efecto contra él. En una hazaña realmente sorprendente que lo vuelve prácticamente invencible. Aunque obviamente debe ser derrotado de una u otra forma. Y tomando en cuenta que Bank ya no podrá ser quien lo derrote, mis candidatos para lograrlo son los siguientes. En primera instancia, Tatsumaki y Genos, ya que como dije los ataques físicos no serían muy efectivos, pero Tatsumaki con su poder psíquico y Genos con sus ataques a distancia de energía, podrían acabar con él. El único problema es que están bastante debilitados en este momento. Otro de los que podría tener participación para derrotar a Führer Ugly sería Pit God y Fubuki. Ya que creo que de igual manera ambos tienen algo que aportar, Fubuki poder psíquico y Pit God muy probablemente sea capaz de digerir el ácido de Führer Ugly. Por otro lado, también tal vez Metal Bat pudiera hacer su aparición, debido a que tiene un bate teóricamente rompible, que yo esperaría que soporte este ácido y tal vez gracias a esto surta efecto, aunque no estoy tan seguro ya que creo que atacarlo con un Bat solo esparciría más el ácido. Pero bueno, ya veremos cómo es que este ejecutivo es derrotado. Aunque me está gustando su increíble presentación y también ustedes díganme en los comentarios quién creen que sea el que lo derrote al final. Pero bueno, ahora sí regresamos con la batalla de Bomb contra Garou, la cual es realmente épica demostrando que ambos son maestros en artes marciales actualmente, aunque claramente Garou ha ascendido a un nivel superior. Pero Bomb gracias a su experiencia no se queda atrás. De esta forma Bomb comienza su análisis sabiendo que Garou al parecer ha pasado por una enorme cantidad de batallas en poco tiempo, lo que le ha dado a ganar una enorme experiencia. Además de que logró adaptar todas las técnicas a su propio estilo, lo cual lo hace un guerrero impresionante. Terminando con que también este debería ser el resultado de su transformación en monstruo. De esta forma Bomb se determina a no caer hasta que Bank entre al campo de batalla preparando su técnica más poderosa. Pero lamentablemente para Bomb, Garou es capaz de leer sus movimientos cancelando la técnica de Bomb replicando su misma técnica y contraatacando a Bomb sin que este tenga oportunidad de reaccionar. Pasando de esta forma con el final del episodio, donde observamos a un Garou victorioso poniéndole el pie encima a Bomb, mientras que Bank observa a su hermano derrotado. El cual le dice que debe tener cuidado ya que Garou no es el mismo de antes. De esta forma el capítulo termina con Garou y Bank mirándose el uno al otro y obviamente dejándonos a las puertas de una épica batalla. Y bueno la verdad es que el capítulo estuvo increíble, como dije se nos viene una de las mejores peleas que podemos ver en el manga, sobre todo porque no hay registro de ella en el webcomic, así que las posibilidades son increíbles. Obviamente vamos a ver el máximo poder de Bank, debido a que si Bomb pudo dar algo de batalla, Bank lo podrá dar con mucho más razón ya que finalmente nos va a demostrar por qué él es catalogado como el héroe clase S de rango 3. Pero bueno esto ya lo estaremos viendo en el próximo capítulo, la verdad es que es una batalla que para mí va a ser tremenda. Pero bueno de esta manera hemos terminado el capítulo, espero les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Recuerden que si quieren ver el manga lo tengo compartido en mi página de Facebook. Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Oscar, Fanny Morales, Paulex29, Kevin Rangel, Edgar Miguel Landa, Luis Macosta, Nétero Fricks, Emanuel Castro, Emerson Ventura, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, 115, Yair 119, César Soules, Radecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!